Se inició el sorteo de las casetas donde se va a comercializar los productos alusivos a la temporada de Navidad y Carnavales y a pesar de que los comerciantes se muestran satisfechos con el proceso, piden a Corpo Carnaval que les gestione las carpas, pues a ellos les resulta complicado. El líder indicó además que en los próximos días se iniciará una encuesta para identificar a los comerciantes informales de Pastún. Dijo finalmente que continúan las disputas entre vigías del espacio público y vendedores ambulantes. El llamado es al diálogo. Hasta ellos se comportan un problema. Entonces los que llevamos de ruto son todos los vendedores ambulantes y no individualizan quiénes son los de este proceso.